MÚSICA 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 No hay dos sin tres, no, no, no hay dos sin tú. Don José Luis García, muy buenas tardes. Muy buenas. Menuda semana de chufa lleva Luis Herrero con haberte ganado la apuesta... ¿Has traído...? ¿Qué por aquí? Atención de Luis Herrero por haber ganado Alemania a Holanda. No, no, que le pago, como esto... Tú dijiste ganaba Holanda. Lo voy a ganar siempre. Pero quiero que me diga cuándo se río de mí de lo de Portugal, que casi la tengo en semifinales. Sí. Miguel Ferrera, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros también, y Luis Herrero, Luis Alberto de Cuenca, buenas tardes. Muy buenas tardes, y perdón que antes de presentarme le he dicho una cosa. Luis, estás en tu casa, y si además no está el padrino puedes hacerlo que te dé la gana. Por eso mismo es por lo que hay que disculparse. Juan Pablo Polvarino, buenas tardes. ¿Qué tal, Líter? Hola a todos. Hoy te vas a sentir libre porque no está el padrino. Hombre, pero vamos. Dicen que llega a menos cuarto. Vamos a dar paso a las noticias. Poco dura la alegría en casa del pobre. En el AVE, ¿no? En el AVE, sí, sí. A mí no se oye bien la radio. Podemos decir en contra. No, pero de hecho yo creo que... El AVE es puntualísimo, ¿eh? Si no está cogiendo un taxi, poco queda, hasta menos cuarto todavía le queda un rato. Sí, pero es un taxi que está oyendo Radio Lea ahora. Todos los taxistas son todos de radio. Por si acaso, Aarón, vamos al BBVA. Libertad Digital te ofrece la mejor información de la Liga BBVA. La Liga que mueve al mundo. Luis Alberto, hiciste caso a Garci y has apostado por Portugal también. He apostado. No he apostado dinero, pero con unos amigos me he apostado una cena que la final era Portugal-España. Al final vamos a deberle a Garci la paga extra del verano. Hay que hacer siempre lo que dice Gojosi, que es el que gana. Bueno, y van a empezar las noticias por la parte que afecta a la selección española, que como sabéis jugamos hoy a las nueve menos cuarto contra Croacia y nos la jugamos. Y me preocupa el partido. Pero a ti, el optimista por Antonomía. Pero Croacia es un buen equipo, ¿eh? Ahora, yo también creo que esos equipos buenos son los que se le da mejor a España, ¿no? Porque juegan y dejan jugar, ¿no? Excepto Italia, que no se le da tan bien y que yo me gustaría muchísimo que empataran a dos. Pues fijaos qué malos son. Sí, no sé. Yo creo, ahora estábamos hablando justo hace una semana, yo creo que el partido Italia-España fue el mejor que se ha celebrado en este grupo. ¿En serio? Es verdad que lo dije José. Yo no lo vi, pero... Y fue muy bueno. Pensando que no está Luis Herrero en los rinceras. No, 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 porque Luis Herrero es igual. Pero eso del desánimo que ya había... Y España jugó muy bien. Y el segundo tiempo jugó espléndido. Italia es un gran equipo. Y era un partido, como te dije yo, de una final. Tuviste el viernes en Inglaterra-Suecia. Por ejemplo, eso fue un partido precioso. Sí, lo vi, sí, pero más descabalgado. Igual que el de ayer, Holanda-Portugal. A mí me encantó el partido Holanda-Portugal. Pero sin la precisión de los grandes equipos. Por ejemplo, Holanda, bien del ataque. Bueno, el ataque por decir el ataque, porque realmente Van Persie no tocó la pelota en todo el partido. Pero descompensada en la defensa. Y los otros igual. Pero el partido España-Italia fue un partidazo. Pero fue impresionante ese partido. Ya lo veréis. Por eso mismo Italia, cuanto más lejos esté, mejor. Ahora sí, la primera parte, si te está escuchando Luis Herrero, te va a ingresar. Porque la primera parte de España fue... Fue muy bien Italia. A mí no me gustó España en la primera parte. Fue bien España también. No, Italia la primera, España la segunda. No, no. Pero el partido en sí mismo fue el mejor del campeonato. Sin ninguna duda. Porque era una calidad excelsa en todos los jugadores. Estaba Pirlo, estaba Xavi, estaba Iniesta. Era un partido, pero vosotros veis otras cosas y os fijáis de los resultados. Por ejemplo, no ha ganado un partido Holanda, pero Holanda es un buen equipo. Eso no tiene duda. Sí, pero en la Eurocopa no se ha comportado ni siquiera como un equipo. O sea, se han transportado desde el vestuario el mal rollo que había y que se palpaba. Y esa tensión en las caras desde Cocu, que es el segundo entrenador, hasta Van Bommel, Robben, Sleider... No se entiende que Rafael Van der Waal no fuera titular en lugar de Van Bommel. Que por cierto, Rafael Van der Waal pudo marcar ayer dos goles desde los dos puntos similares a una esquina y a la otra de la red. Pero con piernas distintas. Izquierda y derecha. Increíble. Eso dice mucho un jugador. Eso te digo, el partido de ayer fue bueno. Dos tiros de Cristiano al palo, dos goles. Un buen partido, pero como muy descompensado. Un buen descompensado es lo que es Holanda jugando al fútbol. Son una defensa, yo creo a mi entender, mediocre. Y encima tienen un cúmulo de individualidades en la parte de arriba. Es decir, Van der Waal no se entiende cómo no jugó. Muchos holandeses tampoco entienden cómo jugó Huntelaar. Tampoco lo entienden. Fíjate cómo fue la salida del partido. Tampoco hizo nada Huntelaar. Los primeros 15 minutos fueron un vendaval de Holanda. Sí, pero con la sensación siempre de que, ojo a los contragolpes... Todavía no hubo. Hasta el 17 no hubo contragolpes. Los primeros 15 minutos se los comían. A vosotros... Salió por decir, yo tengo que meter dos goles. Yo creo que si hubieran sido más, ¿cómo te diría yo? Más racionales hubieran dicho, hemos marcado un gol en el minuto 7-8. Vamos a ir atrás y a ver si en el segundo tiempo metemos otro y es lo que queremos hacer. No tiene orden. Lo que tú elogiabas del partido España-Italia no tiene ningún orden. Pero a vosotros que os gusta el fútbol, los jugadores, sobre todo aquí a mi amigo Garci, que disfruto mucho con él haciendo alineaciones de jugadores. En este Mundial Ferreira, Pepe se está presentando a la opinión pública como si no el mejor central de la Eurocopa. Ahí, ahí, ¿eh? Pero es que no lo es. Sí, ¿no? Yo creo que sí que lo es. No, no, de hecho lo está demostrando con pruebas. Hasta el día de hoy. Si se le cruza un cable y se le va la pinza y... ¿Cómo se le cruza con el Barça los cables? Yo os dije, cuando yo decía lo de Portugal hace ya un mes, es jugar con ventaja. Porque tienen el mejor jugador de Europa, es Cristiano Ronaldo. Y probablemente lo vamos a ir viendo según avance el campeonato. El mejor central o uno de los mejores es este. Pero ojo, acompañado de Bruno Alves, que es buenísimo. Tiene a Moutinho. Y a ver, Nani es una figura, es una estrella del fútbol. Entonces, dices, está coentrado, tiene un equipo muy bueno. Hace falta saber si se le va a engrasar. Garci, pero tú has dicho una palabra que para mí es importante a la hora de ganar campeonatos. Luego puede pasarlo de Grecia, puede haber sorpresas. Pero precisión, o sea, el hecho de decir, es un reloj que funciona bien, como el que puso encima de la mesa España el otro día, y no funcionamos bien. ¿Con Irlanda? Con Irlanda, por supuesto. Con Irlanda. Oye, pero no estás diciendo tú que con Italia hicimos un partidazo. Fantástico, por eso a mí me gustó más. Tiene más mérito lo que hizo contra Italia. Pero Garci es lo mismo que veíamos Miguel y yo. No, 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 perdona. Contra Irlanda. La enajenación de Garci continúa porque él dice que también con Italia. Vosotros no. No, no, yo digo que con Italia y en el segundo tiempo, España hizo un partido ante un equipo cuatro veces campeón del mundo, campeón de Europa. No, ante el anterior campeón del mundo antes que España. Ha sido claro. Y un equipo sólido y profesional y un experto. Ahora bien, que contra Irlanda juega muy bien, por supuesto que juega muy bien contra Irlanda. Y que juega bien contra quien sea, ya te digo yo que sí. Pero si Portugal va cogiendo ritmo, que no sé si lo va a coger o no, juega la final. Ya lo verás. Yo estoy de acuerdo. Sobre todo. Juan Pablo, Juan Pablo, una cosa. Noventa y uno cinco siete tres nueve siete dos cinco. Sabes, Luis Alberto, que es el teléfono al que puede llamar la gente. Hoy vamos a hacer, vas a ser tú la mano inocente. En la medida en que Herrero no llegue. No, no, tranquilo. Porque si no, luego a mí me la cargo yo. Lo vas a hacer tú. No, porque la de Herrero sería, ahora que no está él, vamos a decirle una mano culpable. Esa sin duda. Guilty. Y negra. Y negra. Oye, no te cebes. Tampoco, Juan Pablo, no va a ser que saque yo la mano a pasear. Estaba hablando de la secta anarquista, la mano de Herrero. Oye, tu servicio de documentación, que nunca falla. Dime a cuánto está ahora ya Portugal. A Portugal, pues... Yo la tengo casi a veinte. No, no, tú a diecinueve, porque a veinte jugamos Ferreira y yo. Y Portugal debe estar ahora mismo, yo creo que... ¿Catorce? No, no, tan bajo no. Yo creo que tan bajo... Míralo tú y caminame el sitio. Bueno, ahora lo mira Ferreira, que es el tema de las apuestas. Bueno, lo que te decía. Vas a sacar el ganador de la paletilla de un juego directo que sorteamos todas las semanas. Pero... Me hace mucha ilusión. Pero, como el viernes se demostraron aquí nuestros oyentes unos auténticos cantarines, no sé si escuchasteis, nos entró Laura, creo que se llamaba Laura, una niña... Elvira. Elvira. A cantar aquí la canción que le había enseñado su abuela sobre el Madrid. Después entró Mario a cantarla, que se sabía el del Parla. O sea, si la gente quiere entrar a cantar, lo mismo entre las mejores canciones, sorteamos un MP algo o lo que sea. Bueno, 915739725, el teléfono de este programa. Hoy los que quieran llamar para meterse con Luis Herrero lo pueden hacer, pero sin estar en el delante. Los que quieran seguirnos a través del Facebook, que nos sigan en Fútboles Radio, a través del Twitter, arroba Fútboles Radio. Y si quieren mandarnos un correo electrónico, deportes, arroba, es radio.fm. Oye, Juan Pablo, dejemos por un segundo los vuelos internacionales, y tú y yo que nos gusta el fútbol doméstico. ¿Viste el Alcorcón y el Valladolid? No lo pude ver. Emoción arraudable. Pero vuelta. Pero García, porque el Alcorcón juega muy bien. Fue un partido espectacular. De una tensión, de una emoción, de un sacrificio, un partidazo, ¿eh? Porque empató la eliminatoria. Ah, no, está eliminado. Pero yo creo que empató 0-1. Sí, se puso 0-1 y luego empató el Valladolid. Portugal se paga en Betfair, que es la casa de… Vamos a hacer bien la cuña. ¿Por qué apostamos en Betfair, Juan Pablo? Pues porque es la mejor casa de apuestas, la que te da las mejores cuotas y donde apuestan los cracks. Si no aciertas, García, ya sabes que ahí no se puede hacer. Eso sí que sería una buena cuña. Betfair te pagan aunque no aciertes. De bienvenida te dan 50 euros en la segunda apuesta. Es decir, tú esta noche dices voy a apostar en Betfair.es, te metes en internet y dices voy a apostar a la España-Croacia y le metes un 2-0 a España. Bueno, pues le metes 2 euros, no sé cuánto se paga la victoria de España. ¿Se pagará dos y pico? Oye, espérate. Bueno, bueno. Se paga más que el resto de las casas de apuestas. Y entonces en la segunda vez que apuestes, es decir, si dices mañana pues voy a apostar a que pasa como segunda Francia o lo que sea, te dan 50 euros para que los apuestes. Fenomenal. Luis Alberto, cuando aquí el sabio, el brujo, este sí que es el brujo, dijo lo de Portugal. ¿Quién? Ferreiro y yo le tuvimos que hacer caso. Ya es la décima vez que le escuchamos y no pringamos nada. Nosotros estaba Portugal que se pagaba 20 a 1. Portugal está ahora 8. 8 a 1. 8 euros. Y también uno que ha bajado muchísimo es Croacia. Que nosotros... ¿A cuánto está, Miguel? Un poquito cuando se cotizaba 65 euros y está a 29. Todo en Betfair, que no vas a encontrar cotización mejor. Tú costaste 19 a 1. Si tú ganas, a ti te dan 19. Por cada euro 19. Sí, sí, por eso. Yo tengo a España y Portugal. Es a los dos que he apostado. Yo creo que va a ganar España el europeo. Pero no es nada raro que la final pueda ser Portugal-España. Sobre todo, hay una cosa que sí que quiero decir. A Cristiano Ronaldo, y lo hemos visto en los dos últimos años en la Liga, le cuesta un poco coger el ritmo de empezar a marcar goles. Dejar de estar enfadado consigo mismo, con el mundo, incluso algunas ocasiones también con Messi. En cuanto empieza a marcar goles, yo creo que Portugal ha cambiado mucho. Ayer cambió mucho. Dos goles de Cristiano, dos tiros al palo. Y a partir de ahora, como Cristiano se entone, es una de las selecciones a tener en cuenta. Hasta entonces no, ¿eh? Yo solo haría un cambio, es que quitaría al delantero centro del Zaragoza. Que el del postigar no me gustó nada, Jerem. Bueno, pero el joven tampoco... Sí, pero yo le daría ya, decir, vas a empezar de titular. Ayer se enfadó Cristiano porque no le hizo un pase. Hombre, vamos a ver, ¿desde cuándo se lo tiran a otro desde fuera del área? Pero bueno, pero... Aquí hay categorías. Pero ese chico daría más rendimiento que el... No, lo que tiene es un morro el chico que se lo pisa. Que el otro, ¿no? Yo creo. A mí el postigar no me gustó nada, Jerem. Oye, una cosa, ¿está ya tan sentenciada la alineación que ni siquiera nos preocupa ni nos suscita el debate? Lo de España, digo, porque ya vamos... Bueno, Jorge Torres, ¿no? No, parece que va a repetir exactamente tal cual. Eso se dice. La alineación sería Arbeloa, Piqué, Ramos y Jordi Alba. Busquets y Xavi Alonso en el centro del campo. Con Xavi Hernández un poquito por delante, Iniesta Silva y Fernando Torres. Exactamente lo mismo. Exactamente igual que en la anterior. Luego Vicente del Bosque siempre se reserva algunas en la manga. Yo no creo que esta noche nos vaya a sorprender. Bueno, es igual. Más o menos ese es el equipo, ¿no? Ese es el equipo titular. ¿A cuánto estaba la victoria de España hoy en Betfair? A 1'25". 1'5". Bueno, a ver qué nos recomienda. Carlos Carvajal, Betfair. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la apuesta recomendada hoy, Carlos? Pues, a ver, estamos hablando del partido de España-Croacia, pero si me haces la pregunta de apuesta recomendada, yo creo que hoy tenemos que ir a por Italia-Irlanda. 1'32", a favor de Italia. Yo creo que es el precio más justo que tenemos en este momento. Y piensa que Italia necesita la victoria sí o sí. Y yo creo que a 1'32 es un precio bastante, bastante bueno. ¿Y el empate cómo está? Eso es lo que te iba a decir. Porque yo, Carlos, he puesto en la porra que Italia-Irlanda empatan. ¿A cuánto se cotiza el empate? Pues el empate de Italia-Irlanda lo tenemos a cinco. Oye, Garci, que te he visto levantar una ceja, ¿eh? Así que tú, de todas formas, amarrategui, ¿no? Un poquito de Italia, una rentabilidad que no te la da ni el bono alemán. Bueno, bueno, sí, si hablamos del bono alemán y la prima de riesgo, yo me quedo con el 1'32 de Italia-Irlanda. Y en vencer, ¿te puedes hacer una apuesta? Es decir, ¿los semifinalistas cuáles van a ser? ¿Portugal, Alemania, España, Francia? Bueno, te puedo comentar que puedes hacer la apuesta a ganador del torneo. Sí, esa ya la ha hecho. ¿Sí? Ya he jugado a Portugal y a España. Ah, Portugal y a España. Bueno, y te has dejado Alemania a 3'25 también. Sí, pero cogí a Portugal 19 a 1. Bueno, pues ahora lo tienes a 8. Claro, ahora ya está a 8. Ahora me lo volverán a comprar. Ahora a mí te dirán, te compramos Portugal a 6. Te llamarán hacia el pedaño. No, pero yo creo que la semifinal puede ser Portugal, Alemania, Portugal y España-Francia. Es lo suyo, la pública chica. Puede ser, puede ser. En la porra que he hecho yo para que me saquen el dinero, todavía no he pagado, por cierto. Tengo como semifinalista Polonia-Alemania. ¿Polonia-Francia? No, no, no. Polonia-Francia-Alemania-España. Bueno, Polonia-Fuera. ¿Semifinales? Sí. Pero nunca se podían encontrar España y Alemania. Por eso lo tengo. ¿Eh? A ver. Alemania-España no puedo. No, no, Alemania-Francia-Polonia-España. Tengo, perdona. Alemania-Francia-Polonia-España. Pues va a ser Polonia-España. Va a ser Francia. No, Polonia ya se fue. Claro, no, por eso es a la palma. Pues será Portugal en todo caso. Portugal-Alemania-Alemania-Portugal. Y entonces a partir de ahí ya la final depende. Bueno, vamos a despedir a Carlos. Carlos, a ver si tienes la misma racha que Xavier Ojer, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver. Oye, ¿cuánto se paga el máximo goleador del torneo? O ¿cuánto se paga? Máximo goleador. Bueno, pues en este momento, si nos referimos en los que estamos pensando yo creo que todos, que es quizás Mario Gómez, ¿no? No, Cristiano y Ronaldo, pienso yo. Mario Gómez. ¿Cuánto estás? Cristiano-Ronaldo. Bueno, yo tenía tres, que son Mario Gómez, como antes decíais un poquito más rantequi. Ronaldo a cuatro y Torres a cuatro y medio. Oye, pues lo de Torres ya lo veo un poquito más arriesgado. Lo de Ronaldo o lo de Mario Gómez no está mal. Sí, porque Ronaldo... Un abrazo, Carlos. Muchas gracias. Un abrazo. Un saludo. Hasta luego. Como dice Juan Pablo, Ronaldo va cogiendo velocidad de crucero poco a poco y a lo mejor mete un golito, ya se pone en tres, llegan las semifinales, ya ha caído otro golito, se pone en cuatro y en la final mete dos. Y sobre todo su ventaja es que los penaltis en Portugal los tira él, en Alemania y en España no los tira ni Mario Gómez ni Fernando Torres. Pero algo curioso porque el máximo volador de España ahora mismo es Fábregas y se cotiza como máximo volador del torneo, también es cierto que es Fábregas, 15 euros. Fábregas ha empatado con Fernando Torres. Arbeloa, Jordi Alba, Xabi Alonso y Javi Martínez. Yo creo que el más prescindible de todos es Javi Martínez que no suele ser titular pero... Yo creo que de esos hoy dos salen con tarjeta que no juegan en el cuartos. ¿Arbeloa y Isabel Alonso? No sé, pero es igual, da lo mismo, juega Juanfran y juega Cazorla. No hay problema, España tiene como 18 jugadores. La verdad es que tiene muy buenos recambios. Va a cambiar mucho. ¿Creéis que entonces el once iniciado va a ser el mismo? Yo estoy de acuerdo con eso del bosque, es decir, yo juego con estos y si alguno cae por lesión o cae por tarjeta, otro. Pero es lo que hay que hacer yo creo para ganar un europeo o mundial, siempre que sea el mismo bloque. Incluso que los que sustituyen a otros en un momento determinado sean los mismos también. Ahora, Croacia va a ir hoy a morir, ¿eh? El partido. Bueno, y... No, no, pero no, me refiero que parece un tópico, no, va a luchar mucho, no, no, va a... Con convencimiento, con convencimiento de que un empate la puede igual meter, no se sabe. El partido contra Irlanda a mí de Croacia me pareció bastante flojito, porque si uno se ve el partido y no los resúmenes, ve que los goles de Croacia fueron porque la defensa irlandesa era pues como nuestras madres, que nos quieren mucho y que en vez de regañarnos pues te dicen venga hijo y tal. El partido contra Italia ya fue otra cosa, porque se ve un equipo como fue la Croacia de Zucker, que llegó a ser cuarta en un mundial, y es que... ¿Tercera, no? Sí, tercera, bueno, jugó la semifinal y ganó el partido del tercero y cuarto puesto, sí, es verdad. ¿La Holanda? Sí, precisamente. Pero porque no tiraban nunca, no entregaban la cuchara, y ahí seguían, seguían machacones. Eso sí que, digo, el partido contra Irlanda, pero si fueron goles de Chichinabo. Pero contra Italia es muy difícil ir perdiendo y empatarle, ¿eh? Muy difícil. Porque está al alcance de intervenciones como la española o como la croaca. Vosotros que sabéis de esto perfectamente, si hoy hay un empate a uno, ¿qué pasa? ¿Un empate a uno entre quién? Le pone España, hombre, y pasa España a Italia. Pasa España como primera siempre y cuando Italia no gale por más de cuatro goles de diferencia a Irlanda, ¿eh? Sí, lo vale mucha tela, ¿eh? Tendría que golear Italia para querer pasar como primera si España empate a uno. ¿Con que marque cuatro a Irlanda, pasa como primera si empata uno a España? No, cuatro goles, más de cuatro goles. Más de cinco, o sea, cinco tendrían que... Si marca cuatro, no. O cuatro más que Irlanda. Cinco cero. O seis uno. La primera diferencia que le vale es a partir del seis dos. O sea, España y Croacia acaban uno a uno, ¿vale? Italia tiene dos opciones, o ganar cinco cero o ganar seis dos. Y si acaba cero. Que es la primera diferencia de cuatro goles que le beneficia a los italianos. Y lo mismo. No, no. Ah, sí. O cero cero, sí. Bueno, eh... Esto quedando empatados a cinco. A cinco puntos, ¿te refieres? Todos. Los tres. Sí. O sea que se puede dar, ¿eh? No porque no vayan a empatar, sino que se puede dar un empate. Sí, sí, sí. Sería el empate, pero lo que es más difícil... O sea, que España se clasifica con el empate. Siempre. Siempre. Si lo que es más difícil es que los italianos metan cinco goles a alguien. Sí, y que España empate a uno. Porque de patar no van a patar a uno. Yo creo que España va a ganar, ¿eh? Francamente, estoy convencido de que va a ganar. Yo creo que va a ir a por el partido y lo va a conseguir, yo creo. Por lo menos es la... A mí, fíjate que yo tenía esa misma sensación, Luis Alberto, pero como aquí tengo al optimista por Antónomas y a que es Garci, y me ha asustado hoy... No, hombre, que va a ser un partido... No, me has asustado. Yo estoy con Garci. No va a ser un partido fácil. No, pero nada, nada de nada. La vamos a sufrir y vamos a sufrirlo muy bien. Luis Alberto no ha dicho que sea fácil, ha dicho que vamos a ganar. Va a ganar España, yo no he dicho que sea fácil en absoluto. A mí los croatas me gustan. Empatar a Italia digo que es mucho mérito. Ferreira. Yo creo que, tal y como decía Garci al inicio del programa, estos rivales le pueden favorecer a España. A Croacia le gusta tocar el balón. Tiene un centro del campo muy técnico, muy parecido, no con los jugadores que tiene España, pero tiene un jugador... Y es más lento que la selección española en el tráfico, en el... Y yo creo que eso va a generar que España tenga más comodidad en el centro del campo y tenga más guacos. Yo solo digo una cosa. Si España pasa dificultades contra una selección como Croacia, lo vamos a tener muy difícil para ganar la Eurocopa. No, no, es que Croacia juega bien. Buen razonamiento, claro. Tampoco tiene por qué diter. En el Mundial lo pasamos muy mal contra Paraguay y lo pasamos fatal contra Portugal. ¿Y qué pasa? ¿Que fue un camino de rosas el Mundial? No, pero ya está. Que no va a ser un camino de rosas. Pues ya está. Que no va a ser. Siempre ganar una Eurocopa Mundial nadie te la regala. Siempre tienes que... Y además tener suerte, que es lo más importante de todo. Yo pongo en un escaparate Alemania y Croacia. ¿Y qué es Alemania ahora mismo? ¿Tres veces mejor que Croacia? Mucho más, incluso. ¿Tres veces? Y Portugal, la consistencia que tiene Portugal en la defensa comparado con la croata. ¿Cuántos goles ha metido España? Cinco. ¿Cuántos ha metido Portugal? Cinco. Con un partido más Portugal, ¿eh? Sí, pero bueno, cinco. Está... Ahí no hagamos trampas al solitario. Buena punta. Ya, ya, pero me refiero que ahora está todo muy igualado. Todas las selecciones están igualadas. Es muy difícil que digas, me ha tocado una fácil. A lo mejor la que tú esperas que va a ser más complicada es más fácil para España. A lo mejor es Alemania otra vez que no toca la pelota con España, como le pasó en la semifinal. Yo juego con Grecia, que Grecia es un equipo correoso y difícil. A mí lo que me parece un partido, pero épico de verdad, Alemania-Merkel-Grecia... Es increíble el morbo que tiene. Qué enfrentamiento. Grecia-Samaras, pero no el delantero. Pero yo creo que Samaras ha ganado precisamente porque se clasificó Grecia, ¿no? Porque la gente está optando por el euro. No, les dijeron. Grecia se tiene que quedar en el euro. Y se equivocaron y se quedaron en la euro. Pero ahora, que los griegos se lo piensen dos veces. Fue valiente, ¿eh? Que los griegos se lo piensen dos veces eso de echar a Alemania porque lo mismo no llega al resto. Me diga a mí quién pensaba que Grecia iba a pasar, por favor, por delante de Rusia. O sea, después de la primera jornada ves a Rusia ganando por cuatro goles. Yo en Laporte no tenía que clasificar a Rusia. A mí me encantó la Rusia y me defraudó el otro día porque en los últimos 25 minutos yo no he visto un equipo más lento. Se vienen abajo. Pero físicamente muertos. Físicamente deberían estar mejor. No, 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 no. Les falta coger ese punto. Están como Sahim en medio de la temporada. Les falta coger ese punto de los 20 últimos minutos cuando las piernas siguen estando frescas, pero lo que es la gasolina del futbolista, que eso se sabe en cuanto ha jugado partidos, y dices, ¿cómo es posible que en septiembre esté que eche el bo en las pretemporadas, en agosto? Pero suele pasar, puede pasar eso. Pero fíjate, cuando mete el centro con la derecha, creo, al Sabin, acabando el partido, el rebate de cabeza, yo casi lo vi dentro. Casi va junto al palo, que salió rozando el palo. El fútbol está tan igualado que si es ese gol, no pasa a Grecia, pasa a Rusia. Es complicado. Por eso yo creo que España tiene que dejarse de bobadas. No, la República Checa primera. ¿Quién diría que la República Checa, después del partido que hizo contra Rusia, que fue espantoso, iba a acabar primera de Europa? Es increíble. Sí, va muy igualado. Y luego, y de cara al grupo D, en el que están Inglaterra, Francia, Ucrania y Suecia, Suecia ya está eliminada, ¿va a quedar eliminada Ucrania? ¿Nos vamos a quedar sin anfitrionas? Ese mismo razonamiento lo hice yo para defender mi apuesta en la porra por Polonia. Y no ha sido muy correcto. Y me la estoy comiendo con patata. No, no, pero va a ser eliminada Ucrania. A mí me cae muy simpático Ucrania. Yo no lo sé, es muy difícil saberlo, porque está todo muy complicado. ¿Por eso te decía lo de España? Porque España, si llegamos al minuto 60 y va empatado el partido, es peligroso, porque te cascan un gol y te puedes quedar fuera. Porque ya hay que, te empiezas a poner nervioso, que no te entra el balón, que hay un expulsado. Por eso yo creo que España está bien pensada, nosotros vamos a ganar desde el primer momento y dejémonos de historias. Ya que has hablado de Inglaterra, hemos salido un poco de la selección española, ahora si queréis volvemos. Yo creo que el viernes, y lo hemos vuelto a volver, Inglaterra ya con Rooney es una selección completamente distinta. Una selección que va a tener mucho más gol y más mordiente. El gol que marcó Carroll, el del Liverpool, el viernes, el primero, el de cabeza, con un centro de general espectacular, que la fotografía está, la instantánea está tomada y está a más de un metro del suelo en un salto. Ese, o el que metió Carroll en la final de Wembley, cuando el 2-1, con el Chelsea. Es bueno, Carroll. Es buenísimo. ¿Te acuerdas cómo fue el golazo que metió? Nada más salir. Mucho ojo a la selección de Inglaterra, que marcando goles al final está bien. ¿Ves a Francia entonces? No, 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 no. Es que a mí me dan miedo. Yo tengo ya el plan hecho, Luis Alberto. Final de la Eurocopa, España-Francia, gana España 2-0, en venganza por la que nos hicieron el 84. Con Platini y Arconada. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, dos. Vale, pues entonces tiene que pasar a Inglaterra. No me importaría tampoco. No, pues entonces ya me lo chafas. Pero Inglaterra, ojo, ¿eh? Bueno, si además es que estamos hablando de Inglaterra y todavía no hemos ganado a Croacia. Bueno, ¿en qué estáis? Hablemos del partido de esta noche. Habla un poquito, Pablo. Me voy a permitir el lujo, aunque bueno, si estuviera Luis Herrero también lo haría. Pero hoy sí se va a regar también el césped. Así que el estado del terreno de juego, el Danza Arena, va a estar bastante bien. Lo vimos el otro día, aunque bien es cierto que el otro día, aunque hacía calor, estuvo lloviendo. Y el césped estuvo más rápido de lo que es habitual cuando se riega. Como va a ser regado hoy, 75 minutos, 90 minutos antes del partido, se va a regar para que corra el balón rápidamente. Lo cual yo creo que nos va a beneficiar. ¿Los cuatro jugarías con los mismos jugadores? Yo creo que sí. Del segundo partido. Del segundo partido. ¿Torres? Yo lo dije antes del primer partido. Para mí el nueve era Torres. Habiéndose dejado en casa a Adrián, que era el que yo creo que estaba... ¿No haríais ningún cambio? Más en forma de todo. ¿No haríais ningún cambio? Yo dejaría tal y como jugaron contra Irlanda. Los mismos. Yo sí que haría un cambio. Yo dejaría a Xavi Alonso en el banquillo. Y metería, no sé si a Cazorla o a... Por cuestión de tarjeta. Por cuestión de alguien en el centro del campo que sabes que yo creo que no nos van a apretar mucho y que nos dé algo de momento. Que no nos van a apretar los brazos. Si dejas a Xavi Alonso, haces lo del Barcelona, Busquets, Xavi, Iniesta. Y luego arriba tres, Torres, Silvia... Juan Pablo se acaba de convertir en Guardiola. 91-573-9725. Juan Pablo quita del once titular a Xavi Alonso para meter uno del Barça. Herrero llama. Los madridistas me matan. Herrero llama. Si contra Irlanda jugamos con doble pivote Busquets, Xavi Alonso. Contra Croacia con doble pivote. Bueno, como a mí no me gusta, ni cuando lo hace Mourinho tampoco. Lo que te guste es lo que yo creo que vaya a hacer Vicente de López. No, pero la cosa es, ¿a quién quitaríais? Yo digo, yo si fuera yo el entrenador, como vosotros también tenéis un entrenador dentro. ¿Quitas a Xavi Alonso para poner a Xavi Martínez? ¿Quitarías a Casillas para meter a Valdés también, Juan Pablo? Nunca. 91-573-9725. Teléfono de afectados. No, yo no lo quitaría nunca a Casillas. Pero si por una circunstancia lo expulsan o tal, estoy tranquilo también con Valdés. Muy tranquilo. O sea, que por eso te digo que la selección, que no puede jugar Veloa, juega Juanfran. Que no puede, es que tiene más complicados los centrales. Yo creo que son los dos insustituibles, tanto Xavi, tanto Ramos como Piqué. Es muy difícil meter a Javi Martínez, está bien, pero... Albiol, yo si tengo que meter a alguien, meto albiol antes que Javi Martínez, ¿eh? Más albiol, en la selección siempre ha hecho buen papel. Sí, 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 sí. Y es central, central. Javi Martínez se está reinventando el hombre. Pero bueno, ya veo que entre Juanfran y Arbeloa ya no dicen nada, Garce. El otro día jugó bien Arbeloa. Ah, que Arbeloa el otro día se... Hizo lo que debe hacer. Yo no lo quitaría. Yo no lo quitaría. Igual que aunque no hubiera metido Torres los goles, no lo hubiera quitado. Porque lo que tiene Torres y eso, hasta los más en contra de él, no puedo negarlo, es que estira las defensas. Es de una velocidad enorme, los desconcierta. Los 20 minutos que salió con Italia, creo tres ocasiones, él solo. Y el otro día igual. Es muy rápido, muy difícil de vigilar Torres. Otra cosa es que falla, claro que falla, falla mucho. Teníamos el otro día un debate. Imaginaros que durante el partido le sacan tarjeta amarilla a Jordi Alba. ¿Qué hacéis? ¿Sacáis a Arbeloa y metéis a Juanfran porque si no, no tenemos la tradición? Que está percibido, claro. Que no, que no, que van a decir, aquí jugáis hasta que... Hasta que caigáis. Un partido. Bueno, semifinales van limpios todos. Yo creo que sí, que no haría cambios a pesar de sacarle una tarjeta a Alonso o a Jordi Alba. Bueno. Es que habíamos hablado de las tarjetas amarillas y me ha sorprendido que no habíamos dicho que también tiene tarjeta amarilla Sergio Ramos. ¿Que Sergio Ramos también tiene tarjeta amarilla? O sea, cuidadín, cuidadín y... Sí. Así que, bueno, ahora que... Son Sergio Ramos, Jordi Alba, Hernando Torres, Arbeloa y Xavi Alonso. A no ser que le queden tarjetas a todos, no hay que preocuparse. Porque como bien dice García, hay puestos de sobra para cubrir y yo creo que con garantías, excepto el de Jordi Alba. Pero bueno, en fin, el resto... Jordi Alba está haciendo muy buen europeo. Qué rabia me da que se lo vaya a llevar el Barça, Luis Alberto. Por lo menos ya no son 12 millones, creo que han vuelto a pedir 15. Pero era del Barça. Sí, era de las categorías inferiores y no lo quiso... El año de bienes se lo lleva gratis. Ya. También. Sobre el tema del... Lleva gratis le dice a Jordi Alba, ¿tú cuánto ibas a ganar? Dos millones. Pues coma cuatro o cinco, coma tres y te vienes. En Italia, sobre todo lo que se habla, ante lo que están temblando es... Porque lo normal sería que España ganase efectivamente a Croacia. Y el Cata Díaz... Pero como quede dos-dos el partido, mañana quiero ver la portada de la gacheta de los... No, no, no. No, no, no. Están hablando con los italianos de amaño. Como quede... Como quede... Como quede un equipo de veteranos, se está haciendo, ¿eh? Es un equipo ya de veteranos. Cata Díaz, 32, ¿no? Sí. O 33. 32. 32. Bueno, el turco ese, ¿cuántos tiene? 63. Emre. El Cebolla Martínez, 31. Efectivamente. Pero está fichando otro, todo gratis, ¿no? Creo que el siguiente va a ser Sechenko. ¿Onte qué? Sechenko. Que se va a retirar en el... ¿Se lo llevaría? ¿Se lo llevaría? Sí. Se lo llevaría. ¿Y qué más hay mayor? No, el Karagunis este, ¿no? ¿Cuántos tiene? Ese 35. No, más. Ese 37 años tiene. No, Karagunis no. Porque Donato ya se retiró, ¿no? Donato sí, está ya en el ejército. Karagunis puede venir. Peter Silton. Yo solo te digo una cosa, Juan Pablo. Como España y Croacia empaten a dos, no te pierdas mañana la rueda de prensa del italiano Mario Draghi, que nos va a decir más o menos así, que va a intervenir el Banco Central Europeo. ¿Qué? La punta de riesgo sube a mil. Cuando Luis Aragonés juegue en los juveniles. Es curioso porque leo aquí unas declaraciones de Marcelo Lippi, textualmente le preguntaban, le decían que el fútbol español es honrado y tal. Sí, claro. Le dice, el fútbol español es honrado y se pregunten al Villarreal, descendió porque dos equipos, el Rayo Vallecano y el Granada, llegaron a un cómodo resultado para ambos en aquella jornada horrorosa. Claro, Marcelo Lippi, además de ser el entrador más amarrategui que ha dado el fútbol después de… estaba pensando yo en alguno de Marcos Alonso, el que regaba el campo por la noche anterior. Es que pasa, que no vio el partido y no vio que fue en el minuto 92 y en fuera de juego tamudo después de un rechace que la metió con la cabeza. ¿Cómo se puede pactar eso? Si de hecho, los del Rayo se lo dijeron al Granada, les trataron de engañar, que el Atleti va 2-0. Preguntaron y me dijeron, ¿qué 2-0? Si va 1-0. Eso es un desconocimiento absurdo, porque Lippi fue el que ganó el título del Mundial con Italia. Sí. Bueno, el partido que yo lo vi como lo vistes tú, estaban desencajados los del Rayo, muertos, y el gol aquel era fuera de juego. Y luego, quien se desencajó del Linier, que dijo, como levante la mano el bucanero que tengo detrás, apuntándome con una recortada. En este caso no hubo ningún tipo de… No, no, no hubo nada. Ah, también ha habido trampas en el juego. Oye, en todas. Tanto como en el italiano. De hecho, de hecho, creo que los expertos son los italianos. Bueno, Juan Pablo. Bueno, ¿y qué te gustó? A él lo que le gusta es adicto. Lo que está buscando es la noticia que coincide. Justo hoy es que siempre salta un cojo. Duras sanciones en Italia por el escándalo de los amaños. Amaños en Italia. O sea, en este caso no han sido jugadores de la Serie A, sino de la segunda división, etcétera. Pero que lo diga alguien, que ha sido entrenador de la Juventus. ¿Has visto a Lippi hace poco? Hablando de entrenadores. Sigue teniendo el pelo blanco. No, pero además lo que tiene ahora es mucha grasa mala. Así que aplícale a Dipe S. Ahora le daremos a Dipe S. Vamos a ver un poquito de Adipesina. Pero tú has visto, Crapattoni es italiano y entrenador. Sí. ¿Italiano? Sí. Yo le he visto además de futbolista a Crapattoni, que era buenísimo. Era un medio volante defensivo. Yo sé, le he visto a Cruyff no dejarle tocar la pelota, la final aquella que hubo aquí entre el Milan y el Ajax. Y era muy buen futbolista. Y ha ganado la Copa Europa varias veces. Pues fíjate que hoy le sorprende igual a los italianos. O sea, que hoy va a jugar de otra manera Irlanda. Ya lo verás. Ese no es Lippi. No hace muy bien el fútbol italiano. A ese le debe, por ejemplo, a Crapattoni lo que es Mataus. Ese vino como un buen jugador, que lo fichan de Alemania y se va a jugar contra Crapattoni y se hace el mejor del mundo. Porque le dijo, no, no, aquí hay que defender también. No solo ir para arriba, sino para arriba y para abajo. Es muy bueno Crapattoni. Qué tres se llevó, eh. Klisman, Andreas Brehme y Lothar Mataus. Que le hizo campeón, claro. Sí, sí. No, no. Hizo mejor jugador. Le eligieron a Mataus el mejor. Y el Mundial 90 lo gana Mataus. Con Klisman, con Brehme y con Mataus en Italia. Cuando silbando a Argentina. Crapattoni también necesita de Ipsina. Bueno, pues todo Marcello Lippi es grasa mala. Así que le vamos a recomendar efectivamente a Ipsina. Marcello, tómate una píldora por la mañana, a la hora del desayuno. Marcello, tómate también, pues a la hora de la... Dos, el dos. No, una, una con una. Hasta para Lippi le vale con una en el desayuno y a la comida. Aunque todo él sea grasa mala, da lo mismo. Así que una por la mañana, otra a la hora de la comida. Que haga un poquito de ejercicio físico y sobre todo que lleve una dieta sana y equilibrada. Eso por supuesto. Pero esto es solo para los del abdomen. Que Lippi también tiene... En las caderas, los glúteos y tal. Adipesina Cosmetic, Marcello, ya sabes. Ahora que nos estás escuchando. Crema, ¿no? Eso es en crema. Sí, eso es una crema que te la das en un suave masaje y lo que hace es que te ayuda a reafirmar. Las personas también te la puedes humilizar. Lippi tiene más dinero. Tonifica, ¿eh? Y además te va a moldear y estilizar la figura. Adipesina Cosmetic. Marcello, pásate por una farmacia, una parafarmacia, un centro de dietética o si pasas cerca de algún corte inglés. Allí en la parafarmacia también lo tienen. Adipesina y después los oyentes. Laura, ¿te vienes a la playa? ¿Qué va? Pero tú has visto cómo estoy. No me entra ni la falda ni el pantalón. No me atrevo ni a probarme el bikini. Así estaba yo también. Pero hace tan solo 15 días empecé con Adipesina Comprimidos Naturales y tengo todo bajo control. Ya, pero ¿y mi barriga? ¿Y mis muslos y glúteos? Pues ayúdate con Adipesina Cosmetic. La crema para moldear, reducir y reafirmar esas zonas difíciles. Adipesina y Adipesina Cosmetic. En farmacias, centros de dietética y parafarmacias de El Corte Inglés. Fútbol es radio. A ver, antes de nada, Juan Pablo, por favor, Luis Alberto. Hombre, todavía no ha llegado Herrero, magnífico. Hombre, esencia, sí. Estará llegando, así que vas a ser tú el que saque el ganador de la paletilla de 5 kilos, guijuelo directo, de esta semana, simplemente por llamar al 91 573 9725, teléfono de los oyentes de fútbol. Es complicado, no te voy a sacar, tienen mérito lo de Herrero, ¿eh? A ver, a ver, saca solo uno, por favor. Trampa ni cartón. Un poquito de intriga. And the winner is, ¿qué diría? Félix González de Leganés, Madrid. Pues para Félix, en Leganés va la paletilla de 5 kilos de guijuelo directo. ¿Y eso dónde se le da, en el programa? No, se le manda a casa. ¿Ah, sí? A Leganés. Pero sabemos las señas de Félix González. Por eso se llama guijuelo directo. Tenemos el teléfono y se le llama. Félix, ¿dónde te mandamos la paletilla de guijuelo directo? Voy yo, dice él. ¿Dónde? A mí la paletilla. ¿Qué vais a mandar? Únicamente quería decir que, como tenemos todos mucha fiebre de fútbol, el miércoles nos podemos dedicar a otra cosa, a dedicarnos a otros menesteres más… Tenemos nosotros una cena justo el único día que va a haber elegido. Pues mira qué bien la habéis elegido, el miércoles no hay fútbol. ¿Cómo que no hay fútbol? El miércoles no, el miércoles. ¿Por nada de descanso? A ver, ¿por qué crees que está elegida ese día? A partir del jueves, a partir del jueves, pues ya se disputan los partidos de cuartos de final. Déjame que diga una cosa. O sea, hoy a las 8 de la tarde, en esta sintonía, aquí en el radio, se escuchará un boletín informativo. Lo hacen los mejores servicios informativos del mundo, ya lo sabe Luis Alberto. Los de esta gente. Después empieza la retransmisión, el previo del partido. Retransmitirá otra vez el equipo de Pedro Pablo Parrado, el grupo Risa, Isidoro, Marcos, los mejores. Fernando. El partido. Quien quiera ver a César Vidal lo puede hacer en la Universidad Digital Televisión. Y ambos programas de radio se pueden escuchar en streaming por internet. Juan de Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro, lo vamos a dar. Casa del Gruñón, hoy tenemos ahí. Casa del Gruñón y mira. Aquí estamos aprovechando las ausencias. Juan, ¿estás ahí? Sí, sí. A ver, Díter. Te escuchamos poco. A ver si nuestro técnico nos puede subir el volumen porque no escuchamos nada, Aarón. Un saludo a todos y vamos a ver, yo lo que quiero es de alguna manera dar también un tirón de orejas porque entiendo que los contertulios tenían que ir un poco mejor documentados. A ver, dispara. Porque, en concreto, el señor Garci ha dicho que veía una posible final España-Portugal. Vamos a ver, si partimos de la base de que eso solo es posible si España queda segundo de grupo y, salvo catástrofe, España ganando y empatando es primera de grupo, es imposible una final España-Portugal. Hay que mirarse los cuadros de cruces. Que acaban de chafar la apuesta, Garci. Es decir, ¿no puede haber una semifinal Portugal-Alemania? No, no puede. Vamos a ver, el cruce, que es que no lo miran los cruces. Si España queda primera de grupo, juegan cuartos contra el segundo del grupo de Francia, que será Inglaterra o Ucrania. Y si España gana ese cuartos, en semifinales se enfrenta con el que gane de la República Checa y Portugal. Luego España-Portugal solo podría ser una semifinal. La única manera de que pueda ser una final es que España quedara segunda de grupo y se va al otro lado del cuadro. Te he dicho yo que tenía España-Polonia-Francia-Alemania. El Polonia se me ha chafado. O sea, que entonces puede haber una semifinal España-Portugal. Exactamente. Ah, ya tengo uno en la final colocado. Nunca en la final. Mejor todavía. Si España queda primera, es imposible. Pero España puede quedar segunda de grupo. Si queda segunda, es la única posibilidad. Pues no lo sé, yo no lo he mirado. Esto no lo he visto en la frente. Vamos a intentar quedar segundos. Aquí está nuestro amigo de documentación, Miranda. Hay que verse los cuadros. Si España queda segunda... Está viendo los cuadros Ferreira. Un segundo, Juan, Juan, que está aquí con las meninas y con las lanzas de Breda Ferreira. A ver. Bueno, si España queda segunda, la semifinal sería contra el ganador de Alemania. Si España queda segunda, en semifinal le tocará Alemania. Sí. ¿Qué? Dando segunda de grupo, la semifinal sería Alemania o Grecia. Claro. Y si queda primera del grupo, la semifinal sería República Checa o Portugal. Pero parece ser que salvo catástrofe de España es primera de grupo. ¿Cómo puede quedar segunda de grupo España? España segunda de grupo, empatando a cero. Empatando a cero y con una diferencia de goles erradas. Empatando a cero. Hoy, para que España fuera segunda, tendría que empatar contra Croacia a cero goles. Y que Italia ganara por cinco. Y que Italia ganase uno cero, dos cero. No, 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 es verdad, no, perdón, cinco cero. Por cinco goles. Es prácticamente imposible, salvo catástrofe, que España no sea primera. Bueno, si pierde hoy con Croacia, sí. El problema, eso no lo diga Juan. No lo menciones. Vamos a ver, que no es normal con los cuadros tal como están, una España-Portugal en finales. Es imposible, básicamente. O sea, es una semifinal. De todas formas, a Garci le has alegrado también, porque prefiere tener a uno en la final, ¿no? Claro. Ya está también. ¿Con eso te conformas? Sí, hombre, yo creo que una semifinal España-Portugal está bien. Claro, que a lo que voy es... Espérate, a ver, porque en el fútbol hemos visto cosas tan raras que igual... Bueno, sí, puede perder España y está eliminada. Que sí, que por lo menos nuestros oyentes se miran los cuadros. Claro. Juan, un abrazo, muchas gracias. Oye, Juan, muchas gracias, ¿eh? Vale. Gracias. A ver, Margarita Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal estás, Margarita? ¿Cómo están ustedes? Bien. Yo que llamaba hoy para pedir un favor. Ah, ya está hecho. Quería haber hecho a don Gruñón, pero no está. A ver... El Gruñón está llegando ya. Tenemos al padrino en Palermo, está Herrerone, viniendo de todas formas, que ha ido a visitar no sé qué negocios tenía que... Don Herrerone. Sus cosas, sus cosas. Don Herrerone is coming. Sí. Pero está Díter, que yo a ver si me lo concede. A ver, a ver, Margarita. Tú sabes que yo el fútbol no entiendo. Y entonces quería aprovechar hoy que están los Cowboys para hacerles una pregunta sobre cine, pero que no me la contesten hoy, para no robar tiempo al fútbol. Mira... Te la contestamos el viernes próximo. Un segundo, un segundo. Margarita, por ser tú, si es fácil y córta, te la contestan hoy. A ver... Solamente, mira... Dispara a los Cowboys. Dispara. Dime, corazón. A ver, dispara, di. Ya. Mira, hay tres películas del oeste que a mí me gustan y ellos no les he oído nunca nombrarlas. A ver. Y digo, ¿qué tendré tan mal gusto? A ver, a ver. ¿Qué es el tema? Mira, por ejemplo, Club Social de Cheyenne. Con Jake Stewart. Sí, pero que los diálogos son maravillosos desde que empieza hasta que se acaba. Hombre, lo de heredar un burdel en el oeste está bastante bien. Sí, sí. Pero el diálogo de los dos ancianos, de los dos señores... Yo ya te entiendo. A mí es que la comedia y el western no me gustan. A mí tampoco. El western y comedia. Pero bueno, entiendo que es una película maja. Segunda pregunta. La segunda película. Segunda pregunta. Hay muy triste, pero está Gregory Peck, soberbio, como un padre tierno y todo esto. Ya sabéis, el despertar. Ah. De Gerling, sí, de él. Muy buena película. No es un western, exacto. Pero no es un western, ¿eh? Y es que Gregory Peck está maravilloso. Y el niño. Sale un poco del género. Y el niño y la madre, Jane Wyman, está maravilloso. Claro, la madre en su papel. Pero no es un western, exactamente. Es como una película sobre el sur. Sí, cursos y costumbres. Es muy buena película. Y la tercera película. César Vidal sí habló de ella en su programa. ¿Y la tercera película, Margarita? Oye, una que no podía saltar. Caravana de mujeres. Esa es muy buena. Hombre, por favor. Es maravillosa. La escena en la que se va galopando la mujer y revienta el caballo. Todas las mujeres y todos muy bien en sus papeles. No, es muy buena. Robert Taylor está maravilloso. Welman la hizo. El mejor papel de su vida. Nico Vadis, fíjate. No, Robert Taylor está mejor en una película de Nicolás Rey, que se llamaba en España Chicago año 30. Ah, bueno. En el party de él. Pero es que a mí me parece que es uno, aparte de los actores, según las mujeres más atractivos, handsomers, que dicen los americanos, es un muy buen actor ha sido. Y además estaba casado con Barbara Stanwyck, que era una pareja extraordinaria. Pero al ser tan guapo no le daban bola. Le ha pasado mucho a la gente. Espérate, en esa película, los dos más feos. No sé si te acordarás, Margarita. La que lleva la caravana, esa señora tan grandona. Y el bajito calvo con ojos así saltones cuando le dice, te he elegido a ti en el baile. También, oye, no solo de guapo, vive el cine. A mí me gustan todos. Y yo lo considero ahí más atractivo a Robert Taylor que en ninguna otra película. Y mirad que está guapo en Goobody, por ejemplo. Sí, pero ahí va con barba de dos días siempre, en la película. No te quejarás, Margarita. Hemos hecho una excepción. Ya has visto Dieter la cantidad de vídeos. ¿Por qué no está aquí? Es Rerone, porque si no me diría Rerone. Buenas noches hablas. Tenemos Telefónica, patrocina a los Cowboys. El viernes, que lo digan el viernes. Un beso, Margarita, que creo que viene el padre. ¿Puedo ser Garfin, por favor? Vale, vale. Miguel de Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿El programa es cine de cine o fútbol de fútbol? Sabía yo que alguien iba a decir algo. Es que esto no la aprecia a Margarita, Miguel. Le tengo una maravillosa sorpresa al señor Garfin. A ver, dime. Porque además de buen cineasta, buen director, es un buen futbolero. Pero yo soy del Madrid, ¿eh? Tomé, eso no tiene nada que ver. Yo soy del Madrid, Madrid, Madrid. A la Madrid. Yo soy madrileño. Y he sido socio infantil del Madrid. Totalmente de acuerdo. Te conozco de hace... Y tengo más cariño al Atleti, pero cariño de no sé por qué. 50 años. Tú no me conoces a mí. Hombre, por la blonde te veo ahora. No, no, por supuesto. Pero bueno, hablemos de fútbol. A ver, a ver. Al final del Mundial de la Eurocopa ya se ha igual. Lo sé. Alemania-España. Lo tienes claro, ¿no? Es que no se sabe eso hace tiempo. ¿Tú crees? No sé para qué juegan. Si quiera, pues ya se sabe. Oye, tú has apostado por Portugal y España. Yo he apostado por Alemania-España. Vamos, que la gana es España. No, no, eso seguro que gana España, vamos. Sí, sí. Vamos a los goles de tu amigo Torres. Sí, claro. Como buen atletista. Oye, ya que ha habido una pregunta de cine, ¿puedo hacer una pregunta de cine solo, cursivo? Aprovecha que no estás reto. Mira, vamos a aclarar. Una película que es de comedia polaca, que salía a gil en la plaza de Varsovia. ¿Quién era el director? Tobias o no Tobias. Lubitsch. Ernst Lubitsch. Lubitsch. Ernst Lubitsch. Perfecto, perfecto. Lubitsch, es verdad. No, Luis. Lubitsch. Lubitsch. Bueno, pues a la madre, a la madre, a la madre y felicidades por el programa. Oye, muchas gracias. Gracias, Miguel. Venga, hasta luego. Hasta luego. Sabéis que de esto a Luis Herrero no se le puede decir nada. No, te miro a ti, Garci, porque Luis Alberto es una tumba y es una persona que... Pero puede estar ya escuchándolo en el taxi. No, él coge taxi y le coge en Radio Lé. Sí, sí, va a decir, pero bueno, no, va a pensar. Me voy un fin de semana y por ahorita me quita lo de Cowboys y se lo lleva a fútbol de radio. Esto no puede ser. Aquí a la gente le gusta. Esto ha de permanecer entre nosotros. Entre nosotros 700.000. Antes de continuar, tengo que rectificar con respecto a las posibilidades de que España quede segunda de grupo. A ver, a ver. Vamos a ver, Miguel. Si España pierde. No. No, no, vamos a ver. España, para que quede segunda de grupo, tiene que empatar a cero. Empatar a cero a uno. Sí. Y a Italia ganar, aunque sea cero a uno. Pues entonces no es tan difícil que pase. Dar segundos para que haya la final partida. Oye, que no es tan difícil que pase eso. Además, hoy vamos a ver lo que hace siempre Italia. Que puede ser, que todavía puede ganar. Italia empezará perdiendo. Empatará en el minuto 75. Y en el 98 marcará un gol de Chamba. Como penalti. Penalti. Como hace siempre, a un penalti, cualquier cosa. Mano de uno de estos. Los italianos siempre están ahí. Pues dos suben y nosotros empataremos a cero después de diez ocasiones más raras por el niño Torres. Oiga, venga. Vámonos a Torre del Mar en Málaga. Bonifacio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Tú qué quieres? ¿Hablar de cine o de fútbol, Bonifacio? O de toros. El cine me lo veo sentado en el cine y me quedo frito. Oye, he jugado ya al fútbol en Torre del Mar hace muchos años. No es que tenga nada en contra de Garci. No, nada, porque además ya sabes cómo quiero yo Málaga, Torre del Mar, El Palo, Rincón de la Victoria, esa zona. Ya ves, pero atiendo un momento, que esto de verdad no es contarlo. Como tú lo conoces, sabes que esto no es contarlo. Esto es vivirlo. Claro que sí. Y ya está. Vamos a ver, yo voy a hacer un comentario de verdad que me da un poco de vergüenza. que no lo hablo exactamente por nadie en particular, solamente generalizo y cada cual que se aplique su ego particular de que es una vergüenza de que España, España, digo España, no digo La Roja, por favor, La Roja se murió, digo España. La selección española. La selección española. Digo de que estemos especulando para echar a Italia fuera. Italia que se vaya sola, que se eche sola y si tiene dos pantalones y gana, que gane. Aquello no tuvo la culpa Italia, la tuvo el árbitro. Hay que ser honrado, honesto. Lo que no se puede hacer es que con una selección, la mejor del mundo, la campeona del mundo, la campeona de Europa, que estemos especulando con el 2-2, con Croacia, de verdad, yo no soy periodista. Tengo mi cultura, tengo mi carrera, tengo mis estudios, tengo todo y tengo sobre todo honestidad. De verdad que me da vergüenza escuchar a ciertos periodistas especulando con eso. De verdad, yo no sé cómo explicaroslo de otra forma, deciroslo de otra forma, pero me siento español 100%. Tengo 70 años, no soy un niño. Te has explicado estupendamente, Bonifazzo, tú lo que tienes es Torre del Marcos. Mira, díte, díte, de verdad, que da pena escuchar, ¿eh? Vale, vale. O sea, que no especulen, ¿no? Que hay que ganar y punto. No, no, se ha acabado, pero vamos a ver, si esto es un deporte, coño. Bueno, ¿qué queremos? Entonces, ¿estamos defendiendo a la apuesta italiana? Pero yo creo que esto no va con España. Además, lo que hemos dicho aquí, un 2-2 es imposible hacerlo. No, pero si no es que te vamos a decirte, si puede ocurrir, por favor, puede ocurrir el 2-2 por las circunstancias del juego. Ahora, si ocurre, Bonifacio, si ocurre, aunque solo sea por las circunstancias del juego, la que van a decir mañana los italianos va a ser de Orda Gómez. No, no, pero mira, a mí me es exactamente igual. Mi honradé, a mí nadie me la va a quitar. Dí que sí. Mi honradé de mi España, ¿entiendes? De mi España, digo de corazón, de mi España no me la va a quitar nadie. Pues con eso nos quedamos. Un abrazo, Bonifacio, muchas gracias. Nos vamos a la NBA. Tiempo de NBA, tercer partido de las finales, segundo punto para Miami Heat, que vencen 2-1 en la eliminatoria por el título a los Thunder, que tuvieron controlado el partido en el tercer cuarto, pero al final la falta de experiencia y la juventud de los de Oklahoma City hizo que no pudieran llevarse el gato al agua. Dwayne Wade y sobre todo LeBron James sí que supieron cerrar el partido, 2-1 para los Heat, y el cuarto partido en la madrugada del martes al miércoles a las 3 en la sintonía de Es Radio y con todo el equipo de Tirando a Fallar. Terminamos para que a las 4 en punto empiece en Casa del Herrero. Un abrazo a todos. A todos. Un abrazo a todos.